Hola, ¿qué tal? Vengo a refrescar tu memoria Tus nietos serán los que contarán esta historia Entre fracaso y gloria, nena, lo dejé fluir Fuiste ese diamante bruto que no se dejó pulir Tengo una máquina de escribir en mi cabeza Y la adquirí por vivir de una falsa promesa Tú a qué santo le rezas, Daniel meto dos proezas Tengo la droga para adormecer sus cabezas ¿Cuántos te engañaron? ¿Cuántos te mintieron? Y cuando empezaron, que ya se engrupieron Ellos no supieron de qué mierda se trata Repartimos la crema, les traemos la nada Producto lo dulce, entonces aguante lo picante Sonido en bruto de la pobla, tu parlante No son buenas noticias, esto es solo para mayores contenidos relevantes Si empezaste antes, no me importa, bota Yo así lo aprendí, sin implantes ni coca Mafia sin guantes, todo lo toca Mentes en roca, algunos se desenvuelven mal Van y creen ser malitos por un pito traficar Yo pienso en mis planes, de tres queitas delitos se están Deja que los llames, no es como un pito llave ¿Cuántos vomitaron? ¿Cuántos se rindieron? Los que apuñalaron y se arrepintieron Razones tengo varias, masacrando bacterias Tengo tomada el área, te andan buscando miseria ¿Cuántos vomitaron? ¿Cuántos se rindieron? Los que apuñalaron y se arrepintieron Razones tengo varias, masacrando bacterias Tengo tomada el área, te andan buscando miseria Nunca me rendí, prende César Camo Verán las rimas tras aquellos que intentaron el empalmo Yo me oculto en fango, no saben este plan con Pablo Por algo te hablo, de la oriente fuck shit Música cabrona, ¿qué quieres? La copia de una identidad de afuera No tienes las bolas hasta el tórax Con eso de los infieles El rap por moda, un tema que no entretiene Sal fuera, huye de los mil demonios Sal fuera, habla con el portafolio Sal fuera, a ver si están lloviendo rimas O cartas de amor escritas con el novio Nunca me rendí, de alguien tuve que aprender Tuve que irme y volver, para poder entender Una tortura mental, con amor carnal Con episodios de odio y desenfreno animal Alguna vez pensé en matarme, pero la vida es corta Me matará el tiempo, mi mente no lo soporta Al solo pensarlo, de todas formas pasará La muerte ronda por el barrio y nos encontrará A veces soy trágico, a veces traje cómico Con cólico MC cuando rompen el código Mongólico si compra el fruto de lo paradójico Toma, fue un personaje mitológico Cuantos vomitaron, cuantos se rindieron Los que apuñalaron y se arrepintieron Razones tengo varias, masacrando bacterias Tengo tomada el área, te andan buscando miseria Cuantos vomitaron, cuantos se rindieron Los que apuñalaron y se arrepintieron Razones tengo varias, masacrando bacterias Tengo tomada el área, te andan buscando miseria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!